Solo mientes en el sillón Tus historias son una ficción No hagas más, mal de mí Tu terapia me va a destruir Me vas a consumir Todo buen comienzo es lo que termina mal Y siento que te hace falta esta canción Toda tu locura otra vez Siento mal y pienso que te hace falta Otra sección Varias más Tus ideas y tu perversión Te alteran como el entro yo Tienes más que decir Tu terapia nunca tiene fin Esta vez no te va a ser bien Todo buen comienzo es lo que termina mal Y siento que te hace falta esta canción Toda tu locura otra vez Me da mal y siento que te hace falta esta canción No pagas más Te analizas pero no ves Que intentar poner más una y otra vez Somatizas y desconoces Los fantasmas de tus pies Solo mientes en el telestruyó Solo mientes en el telestruyó Toda tu locura otra vez Siento mal y pienso que te hace falta esta canción Toda tu inconsciencia me pensó Hace mal muy mal y siento que me hace falta una presión Toda tu inconsciencia me pensó